Os presentamos a los Masteques de Malt, parece que han pasado un poco de hambre y frío desde que los rescataron y bueno, les va un poco lento el buche y tienen ya un poco de problemas digestivos inferiores la caca está mal, el buche está ralentizado, pero bueno, les hemos dado su medicación su papilla con todos los aditivos del mundo mundial para ayudarles y bueno, esperamos que mañana estén mejor, no peor muy monos, ¿verdad? ¿Cómo somos de bonitos? ¿eh? ¿preciosos? Hola amigos, los pichoncitos ya tienen como 5 días, llegaron con 2-3, ya están muchísimo mejor como no será la primera y última vez que alguien tenga que recoger pichoncitos recién nacidos vamos a dar algunas instrucciones para que sea más sencillo y todo salga lo mejor posible normalmente cuando se encuentran pichones entre 1 y 10 días en el suelo o son entregados a alguien es porque el humano los ha cogido puesto que ellos no se mueven del nido casi nada hasta que tienen 15 días y esto es, normalmente, pues hay una obra, una limpieza y alguien desahucia el nido sin pensar en que los pichones no van a sobrevivir sin sus padres en la calle y sin asistencia profesional entonces, recordar que esto en realidad, aunque lo realice la gente, es una violación de la diversidad e incluso en las ordenanzas municipales, tú puedes tomar medidas contra la minificación de aves en tu edificio pero lo que no puedes hacer en ningún caso es dañarlos, que es lo que se suele hacer, se viene haciendo tenemos siempre que denunciar estas prácticas para conseguir acabar con ellas bueno, entonces vamos a ver ya hemos dicho que normalmente si tienen menos de 15 días no se suelen caer del nido porque no andan y además los nidos de paloma están en edificaciones en general, no en árboles y suelen ser bastante estables, por lo cual no se suelen caer lo primero cuando recogemos unos pichoncitos tan pequeños es la temperatura debemos conseguir que recuperen su temperatura puesto que en pocas horas pasando frío desentan infecciones y se pueden morir y ya nos va a costar más sacarlos adelante si han cogido frío entonces vamos a tener que tener una temperatura ambiental en torno a 30-35 grados como podemos conseguir esto, si tenemos criadoras muy sencillo, incubadores puesto que la programamos y la humedad y la temperatura es perfecta si no, bueno, pues vamos a tener que ir jugando con lo que tengamos puede ser bolsa de agua caliente, biberones, botellas de estas de metal para transportar líquidos nunca utilizar botellas de agua normales puesto que con el agua hirviendo o muy caliente se arrugan y son peligrosas también el radiador de aceite es bastante estable en su temperatura y se puede utilizar entonces siempre todas las fuentes que vayamos a usar que tengan agua las vamos a poner de pie para que en ningún caso de que se abran o se rompan el contenido de agua caliente pueda, si hay un accidente, caer sobre los polluelos la fuente de calor la vamos a tener normalmente después del nido o sea, nunca la vamos a pegar a los pichones directamente sino como a unos 10 centímetros, ¿vale? y vamos mirando la distancia según el calor y cuánto dura la fuente de calor también podemos utilizar lámparas de calor si tenemos también de nuevo mirando la distancia desde arriba y bueno, va a ser un poco afanoso durante los primeros 7 días que no regulan la temperatura nada este mantenimiento del calor si no tenemos criadora pero es fundamental si queremos que sobrevivan las tomas, las tomas podemos empezar con una toma de un mililitro, dos mililitros cuando son recién nacidos y chequear cada dos horas si ha vaciado el buche y volverles a dar en un par de días ya pueden perfectamente con tres mililitros, incluso algo más pero lo más importante es que verifiquemos siempre que el contenido del buche se está vaciando completamente durante la noche y que no tenemos aire en el buche porque a veces puede parecer que tenemos el buche lleno y es solo aire, si hay aire es muy fácil de verlo porque aprietas y sale para arriba y ya se vacía el buche de aire y podríamos meter papilla normalmente en pichones descatados como han pasado frío y son muy recién nacidos, en torno a entre uno y tres días pues al haber pasado frío van a tener un poco de problemas digestivos el buche no va a ir perfectamente entonces vamos a tener normalmente que aplicar algún antibiótico para el digestivo y para el funcionamiento del buche trimperán, micostatín, algunas cosillas que tenéis que tener cuidado puesto que si el buche se nos paraliza pues tenemos un gran problema sobre las tomas, volvemos a decir pues cada dos horas, hora y media cuando tienen entre uno y cuatro días y luego ya a medida que van creciendo pues ya podemos pasar las tomas cada dos o tres horas en necesidad de que vayan vaciando estos están ahora mismo en unos cinco días de edad y tomando cada dos o tres horas cinco mililitros el tamaño de la sonda están con sonda CH14 pero cuando son recién nacidos entre uno y tercer día convendría más CH12 pero les sirve la 14 aunque cueste un poquito más y que más os podemos decir el tema de la papilla es fundamental puesto que la primera semana de vida su alimentación tiene que ser exquisita esto es, ellos cuando toman la primera leche de buche de sus padres tienen un contenido de proteína grasa 44-40% entonces esto es muy muy mucha calidad las papillas convencionales de calidad media del mercado están en torno a 18 de proteína, 20 de grasa incluso menos de grasa entonces bueno vamos a tener que ir compensando esta deficiencia entonces sobre todo la primera semana para la primera semana tenemos las fórmulas preparadas para neonatos que suelen tener si no tanta proteína y grasa al menos 40-40 ¿vale? y ya después a partir de la semana podremos pasar a estas otras papillas que tienen en torno a 18-20% de proteína grasa siempre las vamos a preparar de una parte de papilla por cada tres de agua ¿de acuerdo? y la consistencia queda en torno a un líquido algo un poco más densa es importante decir esto de las papillas puesto que si alimentamos por ejemplo con nestrum, con papilla para personas o pasta de cría que suele tener ni siquiera llega al 15% o 10% en proteína grasa pues los pichones se van a desarrollar deficientemente puesto que no van a tomar los nutrientes que necesitan y ya sabéis que los pichones tienen un crecimiento explosivo cada día es muy muy importante y es una de las aves que crecen más deprisa incluso de animales y hasta aquí ah, los últimos detalles el tema ¿qué tenemos que hacer con estos pichones? hasta que tienen 15 días si trabajamos si vamos a estar más de 3 máximo 4 horas fuera de casa hay que llevárselos hay que llevárselos con su fuente de calor y a donde vayamos si tienen que venir puesto que tienen que ser alimentados y tienen que estar calentitos para el traslado casi os recomendamos siempre que utilicéis un recipiente sólido que no sea comprensible por si hay cualquier para que no se puedan aplastar en caso de que los estemos moviendo ¿vale? y del que ellos no puedan salir y nada entonces hay que llevárselos y cuidarlos durante 15 días se hace un poquito pesado luego ya es más sencillo puesto que admiten más cantidad de papilla y cada más horas vamos a darles de comer ahora están con 5 mililitros están tomando la papilla Harrison Recovery que si no me equivoco tiene 4026 pero bueno ya hablaremos del tema de las papillas marca a marca y modelo a modelo para que sepáis que papillas se necesitan los primeros días de vida que papillas cuando ya son más mayorcitos y que es una pasta de cría y que es una papilla porque no es lo mismo y bueno hasta aquí las notas por si os encontráis unos huerfanitos muy 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 pequeñitos bueno vamos a ir finalizando el vídeo como hemos dicho siempre botellas biberones bolsas de agua caliente que estén preparadas para agua caliente siempre de pie por si acaso hay alguna fuga no abrazar a los bebés qué pasa si alimentamos con baja proteína baja grasa o no suficiente a los pichones de muy corta edad pues que van a crecer más despacio y en general esto se va a transformar en retraso no solo en el crecimiento sino en retraso en el aprendizaje a comer solo en ser mucho más propensos a coger infecciones durante los cuatro primeras semanas cuando llegan a pichón ya de cuatro semanas a ocho semanas eventualmente desarrollo entre comonas y otras infecciones vamos que la salud va a pasar factura y vamos a tener que pagarlo en el futuro por lo cual os pedimos que siempre tengáis mucho cuidado con que la calidad sea adecuada en el artículo sobre la leche de buche que tenemos en el en el blog podéis ver la composición de la leche de buche como varía a lo largo de los días en la composición real que le daría una paloma desde el 44% proteína 40 grasa hasta que va bajando hasta los 20 días y ya toman grana y bueno vamos a darles de comer y les guardamos llevarse los no es muy agotador solo hay que tener un ratito cada dos horas o tres para darles de comer y mantenerles calentitos entonces nada están en el recipiente duro puesto que siempre que vayamos de transporte vamos a utilizar un recipiente duro para que no vayamos a tener un accidente y aplastarles o lo que sea ya que estamos en movimiento no usamos niditos blandos fuera de casa nosotros en este caso hemos decidido meterles en un transportín así siempre para que no reciban el calor directo sea de lámpara o de lo que sea les vamos a tapar así así tienen un calor pero mantienen el suyo y reciben un calor pero no directo porque aparte de que estamos advirtiendo todo el rato de que se pueden enfriar también es muy habitual achicharrarlos y eso no puede ser entonces en este caso tienen sus bolsas de agua caliente aquí se tapa bien para aislar y que no se pierda el calor y la verdad es que el calor se está manteniendo muy bien y aquí se quedan hasta que volvamos a la ciudad hola amigos vamos a medicar a los pequeños recordar están con su sonda de tomas máximo de 5 mililitros pero son muy pequeños su sonda CH14 folia y vesical elástica como veis es elástica vale 2 euros con 13 si con esta sonda compramos en la farmacia podríamos preparar para 4 o 5 pollos cada uno con su sonda pues están esperemos que no se ponen las cosas si tuviéramos unos pichoncitos que no vacían lo que tenemos que hacer es finalmente si a lo largo del día no conseguimos que funcione el buche puede ser que tengamos el contenido malogrado dentro del buche por el frío el calor o cuando nos hemos recogido que ya estaban muy fríos entonces lo podríamos vaciar que básicamente consiste en la misma operación de introducción pero al revés ayuda más cuando dejamos justo el final de este tipo de sonda puesto que no hace vacío al estar cortada al ras entonces en lugar de dejarla cortita la dejamos como de 7 centímetros y tal cual sacamos el contenido igual que lo habíamos metido y volvemos a meter papilla limpia y nueva cuando el buche va mal además como recomendación y para pichones muy pequeños sobre todo los 5 primeros días de vida conviene en lugar de preparar la papilla en base agua prepararla en base suero que siempre va a ayudar al digestivo ya que todo el equilibrio se restablezca y bueno vamos a ver la sonda como veis 4,7 milímetros de diámetro va solo al digestivo no puede entrar por el respiratorio por su diámetro hasta los 5 días 3 días como mucho podemos usar la CH13 o la CH12 también a partir de ahí tendremos que usar esta para adultos y pichones en todo caso esta también vale para pichones recién nacidos aunque sea un poco más costoso y de un poco más de apuro porque es un poco grande pero va bien ¿qué más? pues nada les vamos a dar su medicación todavía están tomando medicación que es básicamente primperan para que hicieran mejor porque tenían problemillas que se me tocó para mí mi costatín jarabe que siempre conviene cuando tenemos el buche ralentizado porque no se digiere bien entonces el contenido se malogra salen hongos y esto es un desastre entonces añadimos mixtatina jarabe y ahora también están con metronidazol puesto que siempre que el buche tiene problemas aparecen las tricomonas aunque no sean visibles y más vale prevenir que curar entonces vamos a dárselo esperamos ya que mañana no tengan que tener ningún tipo de medicación también están con un anticorpsidio que tenían las heces mal y bueno por lo demás estamos contentos están creciendo al ritmo que deberían están lo activos que deberían tienen hambre vacían el buche todo va bien recordad siempre si tenemos dos los anillamos uno de cada color para no equivocarnos de quién es quién quién ha comido quién va mejor o peor porque se parecen bastante y se mueven ahora vemos la papilla la papilla que hemos utilizado es la papilla de Harrison de Cogri que es muy adecuada para cuando tenemos neonatos y también pacientes muy críticos ya veremos en otro vídeo que hay alguna incluso de más calidad pero bueno podemos decir que esto es súper alta gama la utilizamos solo por el coste de la primera semana de vida quien pueda puede alargarlo un poco más luego pasaremos a las de gama media con menos proteína y menos grasa que además bueno es adecuado para ellos porque necesitan siempre una calidad nutricional tan alta y que no puede hacerles dañido si no vamos adaptando la nutrición a su edad y bueno como fuente de calor como ya estamos en casa es un radiador de aceite cerca pero protegidos por el transportín y bueno y les va muy bien siempre podéis poner un termómetro para verificar que el ambiente interior está en la temperatura adecuada y como siempre pues les vamos a tapar con un trapito para que estén más tranquilitos y mantengan su propio calor y nos dé directamente todo el calor de la fuente que hayamos escogido y ya está hasta mañana